Ainhoa Armentia da el primer paso para construir su futuro junto a Iñaki Urdangarín. La analista contable continúa viviendo en Vitoria. Tras darse a conocer su romance hace un mes, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia ya no se esconden y, por el contrario, su relación sentimental se está consolidando. Si bien el idillo generó todo tipo de comentarios, y supuso lo peor para los seres más queridos de los tortolitos, es ahora cuando presumen de noviazgo con citas y clases de yoga para dos. Según ha podido saber el español, nada cambiará entre la analista contable y el todavía esposo de la infanta Cristina, dado que él continuará viviendo en casa de su madre, Claire Levaert-Courthain, cuando obtenga la ansiada libertad. Por su parte, la empleada del despacho de abogados y más, ya asociado seguirá en Vitoria para estar cerca de sus dos hijos en común con Manuel Rubí y sí, por supuesto, de su nuevo amor. Pero, ¿qué pasará con la casa conyugal? ¿Quién se quedará en ella? De momento, la novia del ex tuque de Palma se encuentra refugiada en el hogar de su padre, Vicente Armentia, pero es de forma temporal. De acuerdo al medio citado, allegados al ex matrimonio aseguran que ellos compaginan esta nueva etapa con su vida familiar por el bienestar de sus descendientes. Aunque el diseñador de furgonetas de alta gama será el que buscará alquiler, y ella regresará a la vivienda pasada la tormenta mediática. Para él, fue un impacto grande todo eso. Lo que pasa en una casa solo lo saben los que viven en ella, pero, hasta dos días antes de las fotos, Manuel no sabía nada. De esta manera, el periódico en cuestión señala que muy pronto podremos ver nuevamente a Inuarmentia en la vivienda que compró con su ahora ex marido en 2016, y nadie se atreve a descartar una posible convivencia futura con Iñaki Urdangarín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!